El campo de voleibol para el Siderre se utiliza para el juego de CPLP y la región de Rúas 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 Rúas. Rúas 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 R en el gimnasio de suporto del campo de ténis UNT en el campo de voleibol de la playa. En cuanto observamos el campo de voleibol de la playa, nos instalamos una cadera de la cadena de la playa de la playa, la don funciona en la playa de la playa. La tendencia de suporto del campo de voleibol de la playa. En cuanto observamos el campo del campo de ténis UNT, hay que hacer la rehabilitación posibilidades de hacer la rehabilitación que se ha enganchado en la playa de la playa. El gobierno del Ministerio de Juventud y de Esporte y Ciencia en la Cultura ha hecho la observación del campo de ténis UNT No se raló el ejercicio, más que se prepara la condición, más lo que está en la competición, no se realiza el fútbol de julio de Nanoin. El juego se pervera así, se sale experiencia de julio, pero el Timor-Leste organiza el campeonato desportivo, no se previó, se participa el atleta. En la delegación de 2005, el país es el mismo país. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Chao, Mozambique, Santo Més Príncipe, Portugal, Guinea-Ecuatorial, el Timor-Leste Rase. Meni Valenti, Cidalia Doutel, el reportaje deportivo. ¡Suscríbete al canal!